¡Así! ¡A seguir gozando con los continentales de Perú! Prepárense muchachos, ya están acá, que los continentales llegaron ya. ¡Así! ¡Llegaron ya! 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 ¡Vamos! ¡A gozar ahora! ¡Con la burla! Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Es una cosa muy fácil, la traigo para gozar y yo te digo Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Venga a bailar la cumbia, la cumbia que traigo yo Las muchachas se alborotan cuando la bailo ya yo Vamos Eh, murga pa' ti, murga pa' mi Esa es la murga de Panamá Esa es la murga de Panamá Esa es la murga de Panamá Ay que rico, que rico para gozar Esa es la murga de Panamá Y yo le traigo al norte, al norte ya Esa es la murga de Panamá Así Y llegó el penjador de Barú Anoche no pude llegar aquí Quise dar un grito para desahogar Entonces me puse yo a meditar Que uno viene al mundo es para sufrir Y que aguantó la tormenta El mar estaba picado El penjador de Barú El penjador de Barú El penjador de Barú A seguir gozando Y ahora con el sabote cumbia Vamos Goza con tu negro Yo no quiero tan bonito Mejorar a mi Saloma Quiero cambiar el pasito De mi viajera Paloma Yo no quiero tan bonito Mejorar a mi Saloma Quiero cambiar el pasito De mi viajera Paloma Al baile de su pollera Al ritmo de su tambor Mi morena cumbia Abalancea su dulzón Mi morena cumbia Abalancea su dulzón Cumbia, cumbia, cumbia Sabate cumbia, cumbia, caudia Cumbia, cumbia, cumbia Sabate cumbia, cumbia, caudia ¡A film! Con lástima yo le canto a esta cumbia pala negra Con lástima yo le canto a esta cumbia pala negra Que tanto habla de honradez y es más mala que una culebra Que tanto habla de honradez y es más mala que una culebra Negra, no me dejas rabia, oye, si te he despreciado Negra, busco otro cariño, mira, te estoy ocupado Así, busco oficio negra, trabaja y aprende a obedecer ¡Vamos! Mira que bonito tiene el chinito en los ojitos Dándomelo a mi ladita, mira, yo me voy a poner gordita Yo me casaré contigo, en la iglesia de cantón Porque yo te quiero mucho, reina, reina de mi corazón Si yo tuviera un palacio, ay, escuchéle a la ley Porque yo te quiero mucho, reina, porque yo te quiero mucho, reina, con esos toquitos lindos Tú me tienes rechizado, con ese buen pito lindo Te dale toda mi vida, nena, pa' que te quedes conmigo Qué lindo el chile, oye, pero qué bueno el chile A chilipú, a chilipú, a chilipú, oye, qué bueno el chile A seguir gozando, para todo el centro, con mi amor latino ¡Vamos! ¡Así! ¡Vaya parechito! ¡Vamos! ¡Dame con silva! ¡Ay, qué rico! ¡Poquito! ¡Que viene Pascualito con su regalo! ¡Así! ¡Ahorita va a llover, mamita! ¡Dalo! ¡Ay, qué calor! Parece que va a llover Vayan sacando las herramientas pa'ca ¡Ay, qué calor! Parece que va a llover Vayan sacando las herramientas pa'ca Cuando la lluvia deje de caer Cuando en el norte deje de llover Los campesinos salen a gozar ¡Ay, los campesinos salen a bailar! ¡Ahorita va a llover, ahorita va a llover! ¡Ahorita va a llover, ahorita va a llover! ¡Ahorita va a llover, ahorita va a llover! ¡Así! Y llegó mi mochita, mi linda mochita ¡Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover! ¡Vamos! ¡Vaya centar Silva! ¡Y viene Pancho! Linda, linda, linda mochita Dame, dame, dame un besito De tu boca roja bonita ¡Ay, qué rico! ¡Así la pancho! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡A los continentes los tienen pisados! Te tienen pisados, te tienen pisados Aunque tú lo quieras, tu mujer te tiene pisados Te tienen pisados, te tienen pisados Aunque tú lo quieras, tu mujer te tiene pisados Y ahora preparar candela Prepa de candela Pa' finar los vuelos Prepa de candela Pa' finar los vuelos Todos los negritos Que quieran gozar Vengan a la fiesta, caramba Para vacilar, ¡ay, candela! Prepa de candela Pa' finar los vuelos Prepa de candela Pa' finar los vuelos Todos los negritos Que quieran bailar Vengan a la fiesta, caramba Para vacilar, ¡ay, candela! Prepa de candela Pa' finar los vuelos Prepa de candela Pa' finar los vuelos Mamá, me queman los vuelos Mamá, yo traigo candela ¡Ay, candela! Prepa de candela Pa' finar los vuelos Prepa de candela Pa' finar los vuelos Y llego el compuay, Jesús Jóganle mucho ojito Adiós compa y gato Cuántas veces me han dicho Que el muy sinvergüenza ¡Ay, de mi compa y! Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Allá hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Se lo voy a contar El gato mata el ratón El ratón se come el queso El queso no da la leche La leche no da la vaca La vaca tiene dos cuernos ¡Ay, ay! Lo mato ¡Ay, ay! Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme Sí, sí Ay, que yo le digo No, no Sí, sí Por decirme Sí, sí Ay, que yo le digo No, no Ahí por decirme gato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar ¡Ay, no voy a matar! Yo no lo mato, lo quiero matar ¡Ay, lo voy a matar! ¡Oye! ¡Acevigo Cento! ¡Conquistar, tiraero! Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí ¡Vamos! 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 Comay, Nicomey Tiene calentura Comay, Nicomey Tiene calentura Si mi hijo se muere Ahí lo llevamos a la sepultura Si mi hijo se muere Ahí lo llevamos a la sepultura ¡Ay, ay! En mi tren Mi tres cienaguero ¡Ay, ay! En mi tren Mi tres cienaguero Para bailar bonito Ahí con mi trecho Soy el primero Para bailar bonito Ahí con mi tres Yo soy el primero ¡Así! ¡Ay, qué rico! Y ahora Suavecito, mamita Así Así A bajarse todo el mundo Sigan bajándose así ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias!